hola mis capi children y guardianes de la galaxia qué tal estáis bienvenidos a un nuevo vídeo de destiny y en esta ocasión me gustaría hablaros de un tema de una iniciativa que ha puesto en marcha bungee y es referente al terremoto que ha ocurrido recientemente en nepal y que ha acabado con la vida de muchísimas personas y que bueno aún hay personas que siguen con vida pero que lo han pasado muy malo que han perdido pues sus casas y familiares no es un tema pues delicado y la iniciativa que ha tenido bungee pues me ha parecido una iniciativa genial por eso quería compartirla con todos vosotros y vosotras mis pequeños guardianes y bueno pues os paso a comentar esta iniciativa y es la siguiente en la página de bungee que por cierto os pondré el enlace en la descripción han puesto a la venta una camiseta exclusiva con una foto muy chula que la estaréis viendo ahora mismo en pantalla y que incluye además un emblema y un shader exclusivos para cada uno de nosotros siempre y cuando pues hagamos nuestra aportación a través pues esa bueno de esa donación vamos a decir de 25 dólares para bueno ayudar a las personas que lo necesitan en nepal todo lo que es el importe íntegro según lo que se puede leer en la página de bungee en la sección de la tienda pues irá destinado a ayudar a las personas que lo están pasando mal y que lo necesitan ahí en nepal quería compartirlo con vosotros creo que como en todas las cosas pues uno puede aportar su granito de arena y si además pues a cambio recibe pues una camiseta la mar de chula como como estáis viendo las imágenes y que nos permite pues además tener ahí un par de pues de detalles que podemos descargar luego en el juego mediante un código que nos enviarán pues nos harán felices y nosotros también haremos felices a alguien esto es lo que quería compartir con vosotros espero que os haya parecido interesante que dejéis en los comentarios pues cualquier cosa que os apetezca lo que os parece y bueno ya que estáis ahí en la página pues si entráis podéis chafardear y ver otras secciones o otros artículos que pueden tener ahí en la tienda que os pueden hacer gracia o simplemente pues bueno daros una vueltecilla por ahí porque hay cosas que merecen mucho la pena como os digo pues seguro que se alegrarán de contar con vuestra ayuda yo particularmente voy a aportar mi granito de arena y nada más esto es lo que quería compartir con vosotros hay casi olvido deciros que este pack solidario solamente estará disponible hasta el 24 de mayo así que no perdáis la ocasión de haceros con él espero que os haya parecido interesante como os digo que lo compartáis con todas las personas que conozcáis y que puedan pues también ayudar en cierta manera y sin más me despido hasta el siguiente vídeo soy gothic cuidaos mucho adiós 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 adió